Bueno, Rafaela Noticias toma contacto con los hechos en la ciudad de Rafaela. El lunes pasado dábamos cuenta de un hombre desaparecido de 37 años, estamos hablando de Diego de Fagot. Bueno, gracias a la fortuna y al trabajo de los profesionales de prevención en seguridad en la ciudad de Rafaela, pudieron localizarlo. Estamos con Emanuel Torres, quien fue uno de los encargados, estamos hablando del jefe del observatorio de la Secretaría de Prevención en Seguridad. Bueno, Emanuel, ¿cómo fue este hallazgo de esta persona? Bueno, esto comenzó esta mañana a primera hora del día, estábamos en contacto con la familia, estuvimos de recorrida con la hermana, con Soledad, viendo ciertos lugares que podían aportar y demás, bueno, tratando de colaborar con lo que podamos, ¿no? Bueno, posteriormente estuvimos cerca de las 11 de la mañana, tomamos conocimiento que habían entrado reclamos a través de la zona del hermano Marista, la bancaria y demás, por un masculino que andaba deambulando. Bueno, ha estado la policía, no lo pudimos detectar temprano, estuvo el 911, estuvo la Guardia Urbana, y bueno, así que bueno, después se dio intervención a trata, se han tomado entrevistas con diferentes propietarios ahí del lugar, y bueno, recorriendo toda la zona de ruta que va hacia una nueva circunvalación y demás, con gente de trata, bueno, observamos atrás de lo que es la 30 de agosto, luego Roca al final, bueno, masculino, bueno, se procedió a identificarlo, bueno, resultó ser el chico llego de Favot, así que bueno, ahí se lo trasladó directamente la gente de trata, bueno, que son los encargados y son los que llevan la causa, y bueno, van a tratar de establecer qué es lo que le pasó, por qué desapareció, y qué es lo demás, así que eso está bajo investigación de la gente de trata. A simple vista, y teniendo en cuenta lo que voy a decir, que está en materia de investigación, ¿cómo lo viste de salud a Diego? Estaba consciente y demás, pero bueno, era una persona que como que estuvo deambulando varios días, así que ya estaba suyo y demás, y salió corriendo desde adentro de un campo, así que bueno, por eso hay que establecer, o lo establecerá la gente de trata, que son los que le van a tomar entrevistas, qué es lo que le ha pasado, si se fue solo, qué es lo que le pasó, así que bueno, gracias a Dios se encontró, y bueno, y por lo que vimos a mi distancia, se encuentra bien de salud. Desde el día en que desapareció, ¿cuántas personas, o qué fuerzas de prevención en la ciudad estuvieron trabajando para lograr contactarlo? No, no, estuvieron todos, también tenemos todo lo que es el comando unificado, así que todas las fuerzas de la Rafaela están en conocimiento, ya sea, bueno, la policía que tiene varias aristas, o sea, lo que es el comando, las comisarías, bueno, todo lo que es 911, están las PAT también, estaban en búsqueda, gendarmería, la parte de los observatorios que hacemos nosotros, también la Guardia Urbana, o sea, son varias las fuerzas que intervienen en esto, que por ahí, por los medios, mucha gente por ahí no sabe, pero por detrás de esto hay mucha logística y muchas fuerzas de seguridad que están atentos, por ahí, él sí toma conocimiento a la familia de lo que se está haciendo, porque siempre nos vemos que las investigaciones las lleva un fiscal, y por ahí cosas que no, o sea, son materia de investigación, así que no se pueden decir, son los encargados de eso. Uno colabora desde afuera con la seguridad, ¿no? Bien, Emanuel, muchas gracias por el contacto, y de nuestra parte, felicitarte por el trabajo que has realizado para encontrar a esta persona que era muy intensamente buscado por su familia, que, bueno, ahora está un poco más aliviada debido a que se encuentra en buen estado de salud. Sí, 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 más que todo, más que agradecerle a mí, hay que agradecerle al vecino, a la gente, al compromiso, al que va aportando datos, porque en estos casos, no hay lo que hace que el vecino es fundamental para la seguridad, que es el que avisa, el que está dando aviso, y, bueno, nosotros que somos los encargados de ir a verificar y demás, que si la gente no te llama no hubiera obtenido el dato de que andaba, así que más que todo hay que agradecerle a la gente y a la buena voluntad de preocuparse que a cualquiera le puede tocar con algún familiar, ¿no? Exactamente. Bueno, Emanuel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.